¡Howdy! Este Kamika está hecho por esta gran artista. Por favor, apóyalo. El link estará en la descripción. ¡Bye, bye! Al menos lo intenté dos veces. Al menos puede... Pero, ¿por qué se va? Era hora de que me atendiera. Oye, vas a ordenar algo, te vas a retirar. Siento que algo sabe. Algo sabe sobre Yene.